Al igual que el espíritu de nuestro general Sandino, el más grande patriota, parido en esta tierra, amada Nicaragua, hoy a ustedes les decimos que estamos convencidos que también nosotros, todos, aquí o en cualquier parte donde estemos, tenemos la principal arma que es nuestra conciencia, el sentido de ser leales y sinceros, como decía Sandino, a Nicaragua. ¡Gracias!